hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Sobi el día de hoy me gustaría compartir con ustedes 10 cosas que tal vez no sabían de las gallinas comencemos cosa número uno que tal vez no sabías de las gallinas es que dependiendo el color del lóbulo del oído ese va a ser el color de los huevos por ejemplo esta es una gallina cafés y miren acá el lóbulo que tienen solo que está un poquito tensa este lóbulo que tienen acá este que se mira acá dependiendo el color que tenga eso va a lo que va a marcar qué color van a ser los huevos si fuera blanco van a ser huevos blancos y si fueran cafés es como ella que es cafés ella acaba de poner este huevo de acá y miren es huevo cafés entonces dependiendo el color del lóbulo del oído es el color de los huevos y esa es una regla general cosa número dos que tal vez no sabías de las gallinas es de que ellas y los pavos los guajolotes son las criaturas más cercanas a los tiranosaurio rex cosa número tres que tal vez no sabías de las gallinas es de que ellas tienen tres pestañas tienen la de arriba tienen la de abajo y tienen una membrana que cubre todo el ojo y esa es su tercera pestaña por eso es de que cuando ya cierran los ojos se nota una membrana blanca esa es la tercera pestaña que ellas tienen cosa número cuatro que tal vez no sabías de las gallinas es de que ellas tienen una memoria tan increíble que se puede recordar hasta 100 caras de las personas de perros de gatos por eso es de que todas las veces que llega una persona desconocida a ellas se ponen bien tensas se quedan quietas como tratando de analizar a esa persona que acaba de entrar para darse cuenta de si es un peligro o que eso que está haciendo ahí cerca de ellas cosa número cinco que tal vez no sabías de las gallinas es de que ellas tienen permanencia del objeto eso quiere decir que digamos de que esta gallina ahorita está comiendo venimos y le quitamos la comida ella sabe que ya no va a tener la comida y ella va a estar bien con eso y muchos animales no tienen esa habilidad de la permanencia del objeto eso lo que yo pienso que es muy hermoso acerca de ellas cosa número seis que tal vez no sabías de las gallinas es de que ellas tienen receptores del gusto muy interesantes ellas pueden sentir ellas pueden saborear el sabor salado pero no pueden saborear el sabor dulce cosa número siete que tal vez no sabías de las gallinas es de que ellas no tienen receptores de picante ellas no son como los humanos que todas las veces que comemos chile nos enchilamos para ellas pueden comerse una libra de chiles habaneros y no les va a picar para nada porque no tienen ese receptor de picante cosa número ocho que tal vez no sabías de las gallinas es de que hay más gallinas que cualquier otra ave y que hay de que las gallinas pasan a los humanos cuatro por uno quiere decir que por cada humano hay cuatro gallinas en todo el mundo en mi caso yo tengo 19 y aquí a mi casa sólo somos tres cosa número nueve que tal vez no sabías de las gallinas es que ya son muy particulares al escoger al gallo ellas siempre vienen se notan en la cresta se notan en las plumas y hasta se dan cuenta de los ojos del color de los ojos y hay veces que hasta los gallos tienen que venir y comenzar a bailar para que ellas vengan y llamar la atención de las gallinas y el gallo no hace nada para llamar la atención a la gallina la gallina siempre se la va a estar corriendo todo el tiempo dejen un comentario si piensan que las gallinas necesitan al gallo para poner huevos cosa número diez que tal vez no sabías de las gallinas es de que ellas pueden almacenar el esperma del gallo hasta 14 días muchas veces hasta un mes pero si la gallina viene y se da cuenta que el esperma es un mal esperma no es de buena calidad y para no sacar huevos o pollitos inferiores sólo viene y rechaza ese esperma y va a esperar que recibir un buen esperma para sacar una buena raza de pollitos y eso es muy interesante es algo que me llama mucho la atención que hasta los mismos animales están tratando la manera de sólo sacar buena calidad buena raza y y ¡Gracias! Ok amigos, esas fueron mis 10 cosas que tal vez no sabía sobre las gallinas Si les gustó el video denle like, compartanlo, suscríbanse al canal si no lo han hecho Siempre subimos cosas interesantes sobre huerto en casa y también sobre gallinas Cuídense amigos, Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente video, adiós ¡Gracias!